Hello, 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 vamos con los chismes shots de hoy Amigo, amiga, amigue, te invito a suscribirte y a seguirme en mi Instagram porque por allá les doy chismesitos extras Empecemos con el proceso legal contra zorrito youtubero, que vaya, nos tomó de sorpresa a todos Y pues qué coincidencia que salga también en diciembre, ¿no? Pero veamos, salió un high tabo, no Betancourt, ese no, otro tabo, tabo santos Y pues que anunció por su Twitter que había iniciado un proceso legal contra Javier Mata Delgado, más conocido como zorrito youtubero Y pues se armó el pachangón entre sus haters y los que ya están cansados de él Pero vamos por parte Ahora sí viene lo chill Es y digo es porque Javier no lo ha desmentido y ha podido hacerlo, ¿ah? Pero de eso hablamos en un ratito, cuestión que Tabo es quien le armó la página de Aglizorra Si no sabes qué es Aglizorra te dejo el link de un video donde te lo explico en la cajita de descripción Y pues él habría sido el programador de toda esa web En una entrevista que les brindó a Esneta y a ChismeVip Él comentó que él le hizo saber a Javier qué contenido se podía publicar y qué no Y pues entre los que no Pero no, 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 no Era no por Pero a Javier le entró por una oreja y le salió por la otra Además de que no le había terminado de pagar a Tabo Y a esto le sumamos que Tabo no pudo bajar la página de Aglizorra en seis meses Porque le tocó recuperar la cuenta que Zorro le había cambiado las contraseñas Que el hosting que recibió amenazas a toda su familia Que le mandaron su material no por Porque Tabito está un pillín Y se dedica a crear contenido no por para adultos Que ojo, paréntesis para los que no lo adquieren clara Antes de que empiecen a criticar el no por para adultos es legal Pero bueno, que empezaron a mandarle sus videos Como no por estar a toda su familia Uy, no, todo un zafarrancho ¿Se imaginan a la abuelita viéndolo, sobrinito, lo pregunto? Bueno, pero todo esto es por lo que el mismo Tabo cuenta Básicamente se trataría de una demanda penal colectiva Por filtrar, distribuir y detallar videos íntimos de otras personas sin sus consentimientos En el periodo del 2016 al 2018 Ahora, en mí nace una duda Tabo dijo en su entrevista que la página de Aglizorra duró 6 meses Sin embargo, el tiempo que dan es de 3 años Entonces, ¿se está refiriendo a la página web y al Twitter de Aglizorra? ¿Cómo puede comprobarlo de Twitter si Tabo solo tiene registro de la página web? Si alguien la tiene clara, por favor, ilumínenos con su sabiduría ¡Es una idea genial! Por lo que cuenta Tabo, y ojo, aquí aclaremos que la fuente de toda esta información Es únicamente Tabo Santos Porque el que lanzó la noticia fue él en su cuenta de Twitter Y lo respaldó con una nota en su página web redactada por él mismo Que confieso, me da cosa Ya me dio cosa Porque en la nota habla de él en tercera persona cuando él es quien la redacta Pero ¿quién soy yo para juzgar su redacción, pues? Cuestión que él ha dicho que se ha comunicado con diversos representantes de los artistas involucrados Ya tiene respaldo de 7 Y también ha pedido a los que quieran colaborar con pruebas Para la demanda que se las mande Por lo que el redacto puso La demanda estará acompañada de un archivo de documentos como recibos de alojamiento web Datos de tarjetas de débito y crédito Con las que Javier Mata, entre paréntesis zorrito youtubero Compró el diseño de un sitio web donde hospedó material sensible Y difamaciones a diversos famosos Entre los que destacan A ver, no es novedad que a los que jod de jod de jod del zorro Es a Juan de Dios y Y todo tomó más relevancia porque su manager le respondió un tuit En un principio él me tuiteó Me puso que le enviara un mensaje privado en Twitter Le envié el mensaje Y le di mi número de teléfono Y no recibí ninguna respuesta de él Y entonces le dije, ¿sabes qué? Bueno, mañana, o sea, hoy Tengo que trabajar Pues es lo que yo hago normalmente Trabajo y todo eso, ¿no? Entonces le digo, si puedes contactarme Que sea de preferencia después de las 12 Después del mediodía Y entonces hablamos Si es que quieres contactarme Pero sí, en la madrugada se puso en contacto conmigo En la madrugada aparte Y me dijo que está muy interesado En unirse conmigo Para tomar lecciones legales En nombre de Kimberly Y de Juan de Dios Pantoja No sé si también en nombre de Yuya Porque creo que también está el manager de Yuya ¡Ay! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Ya lo bajó, ya lo bajó No se emocionen ni lo busquen Trabajo dice que lo bajó Porque él se lo denunció por derechos de autor Porque el zorro ponía capturas de su sitio web Y leía Y que eso atenta contra sus derechos de autor ¡Se va! Y que se lo notificó a YouTube Y YouTube le mandó un aviso al zorro Por ese motivo para que lo baje Y que el zorro lo bajó por eso Y por su parte Los seguidores del zorro dijeron Que lo que el zorro contó en su comunidad Creo que por Discord Si no me equivoco Es que el señor YouTube Le puso el video para mayor de 18 Y eso a los creadores no nos conviene Porque limita mucho el alcance del video Entonces el zorro decidió bajarlo por eso Ahora, otra pregunta ¿Eso que dice Tavo ¿Se puede? Si yo me pongo a leer una nota periodística De una página web Y les pongo la captura de dicha nota ¿Infrico derechos de autor? ¡Narga, güey! Por favor, ilumínenme Porque esa vaina Es la primera vez que la escucho Pero volviendo al video del zorro Yo lo alcancé a ver Y básicamente Javier decía Que nadie le ha notificado nada Que el tal Tavo Está agarrando de tontos A todos los que le están creyendo Y que si sus pruebas son screenshots Eso no va a proceder Ni aquí, ni en la china Ni en la conchichina Y pues Tavo Sobre esto también Ya hablo Yo tengo el archivo web A eso quiero aclarar Yo tengo todo el archivo web Me lo dio HostGator Y es eso lo que voy a usar Como prueba principal Porque todas las publicaciones Están firmadas por él Claro, están firmadas por él Como Uglisorra Y entonces yo lo que estoy tratando de hacer Es que obviamente Y aparte de eso Pues todas las capturas Los videos Todo lo que está en internet Es un apoyo nada más Es un soporte En caso de que en el juzgado Me pidan Cómo comprobar alguna acción Que sucedió En torno a todos los artistas Que están involucrados Entonces es cuando Yo voy a sacar Todas esas capturas En pantalla, videos Todo lo que me comparten Las personas en redes sociales Y pues me voy a apoyar en eso ¿En qué terminará todo esto, gente? Será real Será todo un invento Para generar tráfico En redes de los involucrados Porque claro No vamos a tapar el sol con un dedo Ahora todo el mundo Está al pendiente Para ver si alguien Dice algo al respecto Porque también seamos honestos Los hookies recién Se van a poner las pilas Para demandar a Zorro Con todo el tiempo Que los viene Jode que te jode Que te jode Tiene que venir un extraño No por estar Y programador web Para que ellos denuncien ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero web ¿Tú qué piensas de esto? Deja tu opinión En los comentarios Y la semana pasada Fue la final de la más draga 4 Definitivamente La ganadora impactosa Yo me quedé ¿Cuándo la vi? Dios mío Me quedé sin palabras Toda su presentación Todo Dios mío Si quieren ver más chismesitos Sobre esto A profundidad Los invito a darse una vuelta Por el canal de Wita Porque por ella Me enteré Ella es la culpable Que yo esté hablando de esto Y que me haya pegado A ver esa final Y cuestión Resulta sucede Y acontece Que la final Solo se podía ver Si pagabas tu tic Así como Melanqueyos Que por cierto Aquí Acotación Melanqueyos Y la final de la más draga Utilizaron la misma Plataforma de stream Y bueno Ya sabemos Los problemas Que hubieron con Melanqueyos También Y queda claro Que es peor Que estar Dios En su primer día De lanzamiento El zafarrancho Empezó desde un día Antes Que supuestamente Sería la transmisión Y al final Que no Melpastel La pasaron para el día siguiente Y uno diría Ok Ok Así nos aseguran De que todo esté perfecto No Pero tampoco Al día siguiente La transmisión Fue mala Pero que digo Mala Pésima Tanto es así Que decidieron subirla A Youtube Entonces ya estaba abierto Para todo el público Por eso yo la pude ver Y pues algunos De los que si pagaron Su entrada Se fastidiaron Con esta decisión Porque claro Han pagado Para ver algo Que supuestamente Es para ellos Y al final Todo el mundo Lo puede ver gratis Entonces Y pasemos a otro Sando un game intenso Y este ya se los conté Por Instagram En los domingos De chismecito Así que si aún no me sigues Te invito a que lo hagas Porque por allá Les comparto chismecitos extras Y en algunos casos Hasta salen antes Que por acá Cuestión que todo México Está de luto Por el fallecimiento Del señor Vicente Fernández Y la josa No tuvo mejor idea Que compartir Este tweet No se preocupe Señor Vicente Fernández La música mexicana Queda en buenas manos Y pone la foto De Cunito Cutupla Cutupla Y nuestro amiguito JD Y pues la gente Se enfutó Y algunos con razón Y otros Bueno Mejor veamos algunos tweets Que le dejaron Y ojo Que son los más light Que he encontrado Porque drogadicto Y enfermo Y enfermo No lo bajan Por eso Y más Nicole Te llamó hipócrita Solo sabes tirar tu veneno Por twitter Y te haces la perra Por radio divasa Estás muy enfermo O necesitado de atención Para usar el nombre De una persona Que acaba de fallecer Para burlarte De una persona Que no te cae Tan siquiera Ten respeto Por el dolor De sus familiares Digo Si es que conoces El respeto De verdad Wey Respeta Acaba de fallecer Y solo mencionas Un nombre Para tirar hate Usar la muerte Para expresar tu odio Hacia los demás Tenlo por seguro Que solo te traerá Malas consecuencias Que mal que utilizas El nombre de alguien Que falleció Para tirar tu veneno Vamos Vamos José Enfócate en ti Y en ser mejor persona Y no ser el típico Compeos mentales Que necesita basura Para estar bien Trata de mejorar Que tú El mejor ejemplo No lo eres Hasta el momento La José No ha dicho nada Supongo que ya lo dirá En el próximo Radio divasa Vaya No encuentro fallas En su lógica Y ya que la José Mencionó a Kunito Que se presentó En Pinky Promise Te dejo el link Del video En la cajita de descripción Y por primera vez Kuno habló de su papá Y también Aprovechó y dijo Que no colaborará Ni loco con la Eso no lo dijo Eso lo estoy diciendo Pero dijo En resumen Que no colaboraría Ni con la divasa Ni con la José Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Porque nunca hablas De tu papá Arroba Samuel Punto Gracias Samuel Ahora va a tener que La terapia Ya ha habido Así es Bueno para no tomarme el short Es de la persona La que habló al principio El programa Por eso Y nunca hablas de él No 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 Es un tema que Pero lo has trabajado Y así O más bien Como que ya es muy tarde O sea ya estoy en En mi vida propia Y ya Dejé eso atrás Escondido Con seguro Y aunque vives con él Y así No No vivimos juntos O sea de hecho Eso fue lo que Lo que decía Como que siento que Ay no es que si mi mamá Ve esto Bueno no Mi mamá lo sabe Porque se lo he dicho Pero siento que el divorcio De mis papás Fue por mi culpa Los temas de los papás Son de los papás Acuérdate Es difícil Yo sé pero es difícil Pero baja O sea O sea sé que sí Pero sé que no Esto es muy difícil Estoy conteniéndome tanto Si tuvieras que hacer Una colaboración De estas dos personas ¿Con quién sería? ¿Con la divasa O las perdidas? Sincérate Arroba Y Y Me encantó el nombre Ok ¿Quieres responderme? No Sí, sí Sí puedo responder Porque pues Yo la verdad Admiro a cualquier persona Que impulsa la comunidad LGBTQ+. O sea eso es lo que Siempre le voy a aplaudir A cualquier persona Que sea parte de la comunidad Y que como comunidad Tenga un público Y haga su trabajo Y impulse a otros A mí me encanta Que la bandera Arcoíris está por todos lados Sin embargo Como comunidad Siempre buscamos el respeto En otras comunidades Cuando ni siquiera La nuestra hay Entonces yo siento Que yo nunca He sido una persona Que denigre Humille O hable mal O simplemente Como que opine De una manera negativa Hacia una persona Y mucho menos De mi comunidad Porque pues al contrario Siento que hemos pasado Bueno ya mis 21 años Sé la historia Por la que ha pasado La comunidad Y me encanta Que hayan personas Mis ídolos Y gente enorme O sea yo la verdad Admiro y la aplaudo Siempre le vas a su trabajo Y a las perdidas Impresionante Cómo han crecido Y cómo han llevado Su carrera Sin embargo Yo no colaboraría Con una persona Que sin conocerme Siente que tiene el derecho De opinar sobre mí De una manera negativa Sí incitando al hate Hacia mí Sabiendo que a diario Hay mucho hate Hacia mi persona Entonces yo Les aplaudo Y les admiro Y qué padre su trabajo Sin embargo A mí yo no creo Que me vean con ninguna De estas personas Porque la verdad Es que a mí Sí me ha doliado mucho Lo que han hecho Bueno hablando La primera persona Porque las perdidas Es otro tema Porque sé su contenido Y me encanta la verdad Y con ellas Me la pasaría increíble De fiesta Sin embargo En redes sociales Al menos No mezclaría mi trabajo Porque no siento yo Que sea correcto Hacia mis valores Como persona Y mucho menos Si también han atacado A mi familia A mis seres queridos A mi mamá Y lo que sea No podría Ok Y con la primera persona Que mencionaban Es que en sí O sea yo para mí Yo conozco a la Ibaza Y amo y aplaudo su trabajo Y conozco a Pedro Y yo mi amigo es Pedro Entonces yo con Pedro Haría mil y un cosas Pero sé que él tiene que mantener Esa línea de su personaje Y choca mucho conmigo Aquí le paramos por hoy Mil gracias por ver No te olvides de suscribirte Y seguirme en mi Instagram Para chismecitos extras Te me cuidas Y conmigo Eso es el próximo video Chau